Hoy estamos en este sector de Bosa, La Primavera, donde estamos materializando la medida correctiva de restitución del espacio público, iniciada por el proceso que van abreviado en la inspección de atención prioritaria AP-20. Van a tener que suspender las acciones porque vamos a hacer la diligencia de restitución del bien en este momento. Suspendan, recogen y sacan ya todas sus cosas y comuníquenle pues a la empresa. Ya bastante plazo razonable hubo para el retiro y remoción de los bienes de manera voluntaria que fue la inspectora quien dio ese plazo. Este predio consta de 13.000 metros cuadrados en el cual por supuesto es determinante para la continuidad de la obra de la troncal de la avenida Ciudad de Cali aquí en la localidad de Bosa.